Ok, ahora sí Regresamos después del venado Volvimos ya listos después del venado Pero mire, yo tengo una mala noticia ¿De qué? Ahorita ando más doliente que ese día que iba por Andepa Más doliente que despierta Ando con dos nudos aquí Ando otro nudo en la pata porque no me la arreglo todavía ¿Qué te nota? También en la pata Vaya, la cosa está así, bichas Atención, por favor Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y la Carmen está Ay, no, la bicha joven enferma pasa últimamente Vaya, ustedes, bichas, no saben lo que es sufrir No saben lo que es esforzarse No saben lo que es caer desmayada de cansancio No, porque ella ya sabe que es No, pero yo me refiero que no saben lo que es Esta bicha ya sabe que es gritar, es el drama Ay, abuelo, me muero Abuelo, abuelo Exactamente, hablábamos en la mañana con Hilo Ajá De que vimos ahí la gran emoción del ejercicio, de correr Ah, vimos la actitud Ajá Vimos la actitud Entonces me decía Hilo Y estas hipotas no conocen el área donde se va a realizar el evento Imagínate con esta actitud Yo la vi hoy en la mañana Primero que llegaron a las seis y quince Las últimas Yo llegué a las seis y cinco ¿Cómo? Cinco llegué No, no era seis y cinco Era seis y diez por lo menos Ya había dado dos vueltas yo cuando llegaste Como las seis y doce Vaya, la cosa es de que La verdad que yo no le Pasen por favor todas las nuevas Y no solo las nuevas Obviamente todo en general Pero en general No, vos no, porque vos llegaste antes de las seis Vos no Vaya Vaya, lo que quiero saber con ustedes bichas ¿Qué piensan? Que Heidi, especialmente vos De que sos una chica de gimnasio Una chica fitness Una chica que está acostumbrada a Una chica que tiene que estar acostumbrada Que le exija a un entrenador en un gimnasio En lugar de ser la motivación Para todas estas bichas Prácticamente Yo creo que vos le dices Ay, bichas, no corramos Vamos, despacio Porque yo la vi La primera dijo que venía Se te pegó la Wendy Se te pegó la Carmen Y se te pegó la Casey Vaya, imagínese que de las tres Que iban conmigo En la segunda vuelta En la segunda vuelta Yo también en la segunda vuelta Solo iba adelante La Heidi y la Casey Y iban allá No se quedaron en el grupo Y ahora sí me dobló el pie Por eso iba atrás Y como que era batallón Iban, viejo No la vio Caminando Caminando No, vaya, no Ya en serio Ya en serio Que esperan ustedes Para meterle ya en serio A lo que se llama Entrenamiento Porque Por ahí estaba diciendo La norma Vaya chica Vengan chica Por no decir el otro nombre Que decía Vengan chica Vengan chica Entonces Bueno, en especial Yo voy a hablar por mí Ajá, hablar por vos Exacto Eso quiero No hay que fijarse En las demás Exacto Pero en especial Yo me he hecho bien huevona Ajá Y no sé por qué Porque, o sea Si te gusta A mí me gusta el ejercicio La diferencia que hay ahora Es que allá Solo hacía eso O sea Solo me dedicaba a eso No trabajaba Ajá Entonces Ahora que trabajo Por eso Ya es bien diferente Porque imagínese Así No me acuerdo a quién De los bichos Le estaba diciendo Pero imagínate Yo le meto Con todo a pierna En la mañana A las seis Seis y quince Va que llegamos Ajá Entonces Le meto con todo A hacer pierna Quedo toda doliente Y todo eso Y ya después A las ocho Vamos a trabajar Y ando doliente Entonces yo digo No, para qué hice eso Cuando debería de decir Lo contrario Es como que No sé Ya me va a pasar Vaya Pero es que Ay no sé Ahora me sorprende En el mañana Porque antes Ella a las cinco A las cinco y media Estaba levantada Y ahora son a cinco Y cuarenta y cinco Y ella en la cama En vuelta Y yo le pongo La canción aquella Para que se levante Como dice la canción Uno, dos, tres Buenas, buenas Hoy es manetivo Es rica Sabrosa Deliciosa Para toda la pobre Porque ella es de solpa Sierra Acomodamiento Vaya Vamos a ver Únanse por favor Ustedes que viven en la casa Vos no Porque no viven en la casa Vamos a ver Únanse ustedes A la una A las dos Y a las tres ¿Cómo amanecieron chicas? Rica Sabrosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo La tengo Entonces Si ustedes Empiezan el día Con esa actitud Les aseguro Que la van a terminar Con esa misma actitud Me levanto Me levanto Ahora Me levanto Me levanto Me levanto La próxima Día que andaba Hoy corriendo Ay no Yo lo puedo Pero es que Sabe que Tenemos que Ander en una Bocina Con esa música Ya me Bien Ahora fue diferente Ahora que la canten Hoy amanecimos No Es que yo me refiero Es que la sarca Ella sabe Que es Que es Competir En esta cosa Ella no sabe Nada Entonces yo lo que quiero Es que ustedes Agarren la actitud Ya si nos vamos A las viejas Bueno Porque no está en la casa Yo me refiero Que ellas Deberían de levantarse En la mañana Y con esos ánimos Ya que viven En la misma casa Una contagiar A la otra Y llegar Todas con esos ánimos La pobre Camila Pues ella solo Tiene que venir Luchando con su mente Y decir Ahora si puedo Ahora si puedo Ahora si puedo Venir bien lejos De tu casa Pero yo solo Yo puedo Yo puedo Entonces Bicha Ustedes tienen que Motivarse Ustedes mismas Para meterle a esto Cuando ustedes Fueron contratadas Para el 4K La pregunta es Que yo les hice Tal vez a la Heidi No porque la trajo El diablo Pero que les preguntaba Yo Saben a los que vienen Saben los requerimientos Del 4K Ajá Exactamente Y todas me dijeron Pruebenme y verás Pruebenme y verás Ajá Ajá Que le metas Y que vos con tu Con tu actitud Anime a las demás No necesitamos Que yo el mero día Le voy a meter No es eso No le ponía ganas A los entrenos Pero el día Si demostraste Y que decían Ah el mero día Voy a hacer todo Y es que no es así Exactamente Entonces Pero si tienen la cara Como la que tiene Julio ahorita No hombre ¿Cuál es el futuro Que les espera? Toma ahorita Voy a hablar Yo por mí Como digo Que ella Ando así Porque si ves Ando los ojos rojos Ando enfermo Ha fumado Yo creo que la señora Ayer mucho te exigió Papá Yo lo dejó dormir Me comienzan a traerlo Ayer Ni quiero abrirlo Podía así Durmiendo Venía Yo creo que por eso La cara No vaya Ya en serio Ya en serio Ustedes que son Las nuevas Nuevas O sea Nuevas Va Hoy si te puede incluir Camila Ustedes que son las nuevas Necesito que le pongan Un poco de interés Pero ya De vos Heidi Espero más Porque vos Tenés que incentivarla A ella Porque aquí lo que va a necesitar Es fuerza de brazo Necesita mucho Mucho resistencia Y demostrar Y demostrar que si sos Una chica De gimnasio Porque si te pegás Con la Wendy Prácticamente las dos Se van a arruinar Y van a empezar A desanimar De vos Camila Necesito que vos Por ser de aquí De la zona Que sos del campo Que te has criado En el campo Que demostres De que vos Si le vas a echar Ganas Y de ahí Ay la carita De la Casey La decepción Más grande De vos Que ya demostraste Que cuando querés Hacer las cosas Las haces Necesito que también Le metas Desde el principio Y pues Wendy Pégatele la Heidi Para lo bueno No para lo malo Para lo bueno Me le pego No Pégatele Para lo bueno Si ella le mete Métele vos Pero que no Carmen Vos también has demostrado Que cuando querés Podés hacer las cosas Tiene capricho Cabal Y Ustedes dos Pero bien Casey Igual vos has demostrado Que cuando se te ponen Las cosas físicas Vos también le metes Cuando querés Y eso Lo he demostrado En la corrida Cuando te van persiguiendo Que te quieren quitar algo Cuando te ponen comida Enfrente Etcétera Pero vos Andrea Vos sí que Vos ni para atrás Ni para adelante Vos solo decís No puedo Y ahí te quedas Y aquí Cerca Vos si sos de las viejas De vos si necesito Que le metas Y le demostras Esta bicha más Ahora que estás así Figurita hija Hoy si no tenés Excusa Para hacer esto Como que no es nada Nayeli De tu parte De mi primeramente Perder peso Pero que le metas De verdad Porque es mentira Que con ese peso Que tenés Te vas a poder Desenvolver Como lo hiciste El año pasado Y Angie Pase por favor Usted Vaya Angie Vos ya sabes Casi siempre Que venga Que venga a hacer Algo físico Y te gane A vos Ayocelyn Así también No No Y no me gano Está más gorda De ella Está más flaca Que el año pasado Siempre te gane No te gane